¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, así es amigos, el día de hoy Cubi ha subido un nuevo video, ha subido o ha iniciado Pues me va a prestar su bici porque, diles que tienes wey, diles Las poderosísimas llantas Tiene unas llantas y no va eh, el compa Julio tiene unas llantas y no va eh, que todavía no les vamos a dar características ni nada, cuánto tiempo lleva, no, todavía no Primero que le den like, que comenten y que se suscriban, si no, no van a saber si salen buenas o no Yo ya las he tenido esas llantas, las traje en amarillas wey, yo, hace uuuh, hace chingos Tú tienes todo ya ratillo, ya iba a decir, ya iba a decir, pero bueno ya Sin nada más que decir, primero vamos a darle, este wey va a grabar unos truquillos porque se pasa de lanza el wey, ya sacó barspin Le voy a grabar uno wey ahorita, para que te das prueba del barspin Y pues ya sin nada más que decir, vamos a iniciar con este épico video Ahora es mi turno de calar las llantas y no va, bueno de calarlas pues ya las calé las Traje ese rato, pero pues con la baica de este wey, pues no sé, es el chiste, es el chiste del video Y primero un tren de senta, no, a ver que tal Ah Echale wey, un bars después de tu recuperación Ah casi, 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 está bien, está bien Tenías, ¿qué dijiste dos meses? No, uno sin tirarlo Uno Echale, échale Mamalón, mamalón Ahí está Vientos Ya vieron los trucos que hicimos, ya ahorita el sol está todo lo que da, pero bueno, con lo que vamos A ver, ¿cuánto tiempo tienes con ellas wey? Cuatro meses Cuatro meses, en cuatro meses ya vieron las tomas de cómo están las llantas, eso da que decía, yo también recuerdo que cuando tuve las mías No recuerdo cuánto tiempo, pero sí recuerdo que se me gastaron muy rápido ¿Cuánto te gustaron wey? Doscientos pesos cada una Doscientos pesos cada una, eso, pues está bien el precio wey, el precio sí están bien, porque son ¿qué? ¿2.35? 2.30 2.30, son 2.30 también y de libras ¿cuánto aguantan? 60 Ah, 60, está igual que la Sando, ¿no? ¿La Sando cuánto aguantaban? ¿45? 40 B 40 B, está 20 pesos más, 20 libras más Yo digo que para una bici así que la uses, ¿qué será? Unas dos, tres veces a la semana Están perfectas, porque si de uso diario yo creo que sí te van a dar que desear, si te las vas a acabar en chinga Porque sí, pero pues doscientos pesos y luego hay en negras, amarillas, cara blanca y llano creo Sí ¿O no hay de colores? No No, de colores no, creo que solamente, no, sí, creo que hay unas verdes, ¿no? No ¿No? No, es de cara blanca y color bliga Bueno, igual si saben de otro color, déjenlo en los comentarios Esas llantas, no estoy muy seguro, pero creo que son de VG, ¿no? ¿O no? La verdad Es que los vendían con las bicis VG, según yo mal recuerdo Cuando sacaron el cuadro del VGV3, creo que salían las bicis con la cara blanca de esas llantas Bueno, el chiste es de que son Innova, no sé si sean de VG o no Pero yo, en mi experiencia, diré que si estás iniciando y las quieres comprar Sí vale la pena, la neta sí vale la pena comprar Sí te sacan de un apuro Yo las traje hace mucho, les digo, en color liga Este güey te las trae cuatro meses, ya vieron cómo está ¿Tú las recomendarías, güey? Pues sí, cuando ya vas iniciando es también traerlas porque... Pero tú no vas iniciando, güey Bueno, no, pero eso ya era de emergencia Bueno, pero te aguantaron, ¿no? Sí, están chidas Y del tacto, de cómo se sienten, eso sí se sienten chidas y agarran decente Así que, pues ya sin nada más que decir, amigos Yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video de hoy Ya vieron el review de las llantas Innova Este güey, pues gracias por prestarme su baica También por si ahí quieren hacerle el parillo o seguirlo o algo Voy a dejar tu Instagram, güey Ahí voy a dejar tu Instagram, güey Compa Julio, así está en el Instagram No, ¿cómo estás en el Instagram, güey? Julio Vallejo 78 Igual te lo voy a dejar, güey Aquí va a estar apareciendo para que le den y le sigan Y le comenten ahí Hashtag el chico Innova ¡Ande! No, no es cierto, güey Pero bueno, ya sin nada más que decir Compa Julio, yo soy Cubby y Coma en Tierra